ahora lo voy a hacer con esta variedad que es una planta que se llama en el interior miren cómo está es más si quisiera la podría dividir no habría ningún problema la voy a poner en otra maceta más grande ya le puse una buena base de tierra tiene tierra resaca compost bocashii y también tiene para que les muestre cáscara de arroz que si no tienen pueden hacerlo con y también tiene pinocha es una tierra muy muy suelta lo vamos a poner en el medio yo no voy a dividir nada no voy a tocar las raíces nada lo podría hacer no hay ningún problema en invierno esto es un trabajo que se puede hacer la división de mata pero en este caso quiero seguir observando el tamaño de la planta entonces solamente voy a rellenar voy a ir girando miren la tierra lo suelta que es esta tiene que ser una tierra que no retenga humedad que drene bien las plantas de interior no tiene que ser una tierra pesada en realidad lo que es plantas en maceta no no tiene que ser una tierra pesada no cueste levantar la maceta por más que sea una maceta chica a veces hay tierra que cuesta bueno le vamos dando pequeños golpecitos para que no le quede aire para que quede todo bien derecho y listo ya está vamos a regar y se va a su lugar donde va a estar dando su belleza muchas gracias adiós vamos a regar y se va a su lugar donde va a estar dando su belleza